Ahí está, tú también cantas? Caber canta! Hay una canción de tongo! De tongo sí cantas! Tengo una pituga! Tengo una pituga! Tengo una pituga! Un, dos, tres, va! ¡Ahí está! ¡Señores! Es un pequeño tonguito! Me cerruchó! Se acabó todo! Cantó en inglés! Y cantó perfectamente! Mejor que tongo en inglés! A Guachó me fui! Muy bien! Acá en el colegio de Teresa González Cone está muy alegre! La gente viene a votar con alegría! Claro! Por supuesto! Yo siempre vengo a votar y cada vez que vengo a votar hago ejercicio! O sea, vengo a comer también! Viene comiendo todo en el camino! Claro! Señores y señores! Aquí! En la fiesta popular! En la fiesta electoral prácticamente! Se mezclan de todo! No hay clase social! Gringos! Negros! Cholos! Flacos! Chinos! Gordos! O plata! Sin plata! Millonario! Claro! Más que todo! Gordos! Chatos! Enano! Renacojo! Puerto Pollo! Todo lo que sea! Todos! La clase social! No se paga nada en la cola! Todo es una fiesta! Claro! De alegría! Están largas pero no están! Vamos a ver a la gente de la cola! Señores! Usted está contenta! Ha votado tranquilo! Sin cola! No hay problema! El único problema se formuló! Porque la gente quiere... ¿Qué canción quisiera que cante tongo mamita? birra cosa que sepa! Aaa, ya! An ا e! An a e! An a e! Will wil de spear... All de spear! An a e! An a e! Will wil de spear... All de spear! You can't sign it to the no! Here, no! Here, no know! You can't say we'll certify! An a e! And yet, we'll describe all this people. You're welcome. We're going to go with the studio, friends. We will share the community with you... We're going to come here with the people in the community. We'll be here for you.